Aquí estoy Hoy traigo todo lo que soy Aquí estoy Quiero ver tu majestad Eres toda mi verdad Eres tu mi realidad Y mi voz levantaré a ti Digno Eres para siempre Digno Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Que tu reino se establezca Que tu reino se establezca en tu cuerpo Eres toda mi verdad Eres tu mi realidad Y mi voz levantaré a ti Digno Eres para siempre Digno Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Santo, santo Te santamos Glorificate Santo, santo Te santamos Glorificate Digno Eres para siempre Digno Eres para siempre Te glorificamos Te glorificamos Digno Tu reino no tiene fin Santo, santo, santo Solo tu mi reino no tiene fin Solo tu mi reino no tiene fin Mi corazón te dice Santo, santo Santo Te santamos Glorificate Santo, santo Santo, santo, santo Te santamos Te santamos Don Grorificate Propagos Le rino Seguimos Día Entra Nun Cu seb Todo Gracias.